Una de las fechas que más entusiasma a niños y jóvenes es la festividad del Día de Muertos, que se une a la tradición estadounidense del Halloween, que ha logrado un gran arraigo por su carácter divertido, creativo y que motiva la convivencia, por lo cual comerciantes del centro de Tecpan han iniciado la venta de artículos diversos alusivos a la fecha. ¿Cómo te llamas? Germania Laina Galeana. Ya viene el Día de Muertos, ¿te gusta la tradición del Día de Muertos? Así es. ¿Y Halloween también te vistes de algún disfraz? Sí, porque mis amigos pues festejan fiestas. ¿Y de qué te gusta disfrazarte? De Katrina, más que nada. ¿Ya te has disfrazado de Katrina? Ya, fueron como cinco ocasiones. ¿Y cuál es el disfraz que más utilizan tus amigos y todas tus fiestas? A veces de Katrina, Diablas y ya, nada. Y los otros pues se disfrazan de niños atropellados, así, etc. ¿Y ahorita ya andas escogiendo tu disfraz? Ahorita no. Pues sí, pero todavía pues no tenemos planeado el, ¿cómo se llama? El Halloween. El Halloween. ¿Y qué te parece, qué piensas de que haya fiesta de la Katrina, de la tradición mexicana y la de estadounidense, la Halloween? ¿Cuál te gusta más? Pues las dos creo que son bonitas porque las dos tienen sus diferentes tradiciones. Allá arreglan casas, etc. Y aquí pues los niños salen a pasear y a pedir dulces. Y las dos pues son muy bonitas. Al grito de queremos Halloween, los niños van de casa en casa pidiendo dulces, durante la noche de brujas celebrada en Estados Unidos el 31 de octubre. El desfile de disfraces se convierte en un festejo involuntario de pequeños monstruos, momias, brujas, calabazas, calacas y todo el imaginario del terror. Artículos como máscaras, disfraces de monstruos, cuernos para los diablitos, sombreros de brujitas, las tradicionales calabazas, calaveritas, pigmentos que simulan sangre, los colmillos de vampiros, son algunos de los productos que se venden por comerciantes del centro de Techbank que abondan al disfrute de la festividad del Halloween. Carla, ya viene el Día de Muertos, Halloween, ¿cómo va la venta? Va un poco lenta. Y ahorita ya viene la gente a preguntar precios, ¿qué es lo que están vendiendo ahorita, lo que están ofreciendo ustedes? Lo que es la sangre falsa, los colmillos, las calabacitas, los disfraces, las escobitas y los accesorios, todo para Halloween, como son las pelucas, las diademas y los moños. Vemos que también tienen tanto la tradición mexicana de la Catrina como la tradición estadounidense de Halloween. ¿Qué es lo que más pide la gente? Pues lo estadounidense, sí, porque ya ahorita mucha gente lo está practicando aquí. Los niños se disfrazan de todo, ¿qué es lo que más piden ahorita? El vampiro, el hombre lobo, Frankenstein y Chucky, es lo más tradicional. Este año, por la película de eso, también, el payaso, el tenebroso. El payaso asesino, sí, también, también nos están pidiendo mucho. ¿Y los precios qué tal, accesibles, de todos los precios? Pues hay de varios precios, hay tanto como de $2.70, $2.20, $1.80, son los precios. ¿Y los niños qué es lo que más piden, más sus papás? Pues les piden más la sangre falsa, que es lo que más se vende ahorita, como son las pinturitas y eso. Pero en sí, los trajes, les piden más los del payaso asesino, Chucky, el hombre lobo. ¿Y los pequeñitos, la calaverita para echarle los dulces? Sí, también, las calabacitas. Con el paso de los años, la mezcla de culturas por la festividad del Día de Muertos se ha consolidado en nuestro país, donde a pesar de promover la tradición mexicana del Día de Muertos, con la elaboración de altares y los disfraces de catrinas, el disfrute por el Halloween se ha consolidado para festejar ambas tradiciones de manera peculiar y divertida. Con imágenes de Servando Mejín, informó para Canal 6, Cristina Sierra.